En el video de hoy vamos a jugar un mapa de aventura que tiene muchísimos tipos de zombies diferentes Y nuestro objetivo es vencer a los jefes más poderosos para así poder pasar el juego Vamos a darle Uy, a ver, estamos en un mundo bastante extraño que por alguna razón tiene el cielo de color rojo Eso no me suena que sea algo bueno, eh Vamos a ver qué pasa, dice que aquí iniciamos ¿Ya me paré aquí? ¿O no? ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué me cerró? ¡Ah! ¿Zombies? ¿Cómo que zombies? Oh no, oh no Dice que tengo que pelear contra hordas de zombies Tengo que pelear contra jefes No, hombre, va a estar horrible Oh no, 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 no Ya lo vi, ven nomás ¿Qué es eso? Es eso, me dieron una sierra No, no, con eso sí, eh No trae nada, no trae nada Oye, ¿qué me dieron? Uy, una piedra Ya puedo jugar piedra, papel o tijera Uy, ese es un jorobado ¡No! ¡Ese te escupe! ¡Qué asco! ¡Qué asco esa cosa sí pica! ¡No me escupes! ¡Feo! ¡Feo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Uy, con esto puedo decir que me traigan cosas ¿Y esto qué es? Dice que abre el bote de basura para comida Oye, eso no me suena bien, eh ¡Qué asco! Carne podrida No me quiero comer esa carnita ¡Qué asco! Uy, no, ¿qué es esto? Dice que dispare la cosa esta Dice que lo ponga en este de oro ¡Uy, ¿qué es eso? Está cayendo una cajita del cielo A ver, vamos a ver qué nos regalan ¡Oh, wow! Ve todo lo que nos dieron ¿Qué es esta cosa? Uy, barbecue Con esto podemos cocinar la carnita ¿Por qué nos dieron una cortadora de pasto? A ver ¡Wow! Oye, es como la de plantas contra zombies Que rebana a todos los zombies Que quieren comerse las plantas Eso está súper cool Vamos a poner muchas de estas ¡Órale, órale, 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 órale! A ver, vamos a ver qué otras cosas nos dan Ok, dice que esta cosa Le va a disparar ¡Oye, una torreta que le dispara a los zombies! Uy, no sabía que estas cosas existían en Minecraft, eh A ver, ¿y por acá qué más nos van a enseñar? Dice que esto va a dañar a los zombies que están alrededor Uy, avienta como bolitas ¿Por qué avienta bolitas? Pues yo no sé, pero le hace daño a los zombies Esa me gustó muchísimo Que dice que me aviente ¡Oh! Dice que el barbecue te sube la vida Mira, te come las carnitas y se te sube la vida Como en la vida real Ok, dice que le piquen los bloques Y estos son proyectiles Supongo que son como granadas Y con eso podemos ver qué hacen A ver ¡Uy! Son como granadas Del químico ese que le hace daño a los zombies Esa está súper cool A ver, esta es la piedra Del piedra, papel o tijera Ah, mira, estas se las podemos aventar ¡Uy! Y parece que se atontan, eh Esto se ve como un arco normal Pero probablemente hace cosas diferentes, eh Pues no Parece que sí es un arco normal A ver, y esto Estas se las podemos aventar a los zombies ¡Uy! Dice que aquí puedo elegir un kit para empezar Y dependiendo del que elijamos Son las cosas que vamos a tener al inicio Mira, este es de campista Y dice que lo que te da Es una parrillita barbecue con unas piedras Creo que es bastante útil Este te da la del científico Que te da unas pociones El del que lo arregla todo Te da una cortadora de pasto Y unas llavecitas Y este es el del atleta El del atleta te da la torreta Y un arco Yo no sé, pero es que esto es color magnum Ni modo que no lo aprovechemos Así que vamos a empezar con este Sí, 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 sí A ver, en este libro vas a encontrar Muchos retos que tienes que lograr ¡Tengo que matar 250 zombies! Tengo que construir unas cosas Tengo que matar unos jefes Como un elefante Un científico Y el alcalde Dice que hay zombies con jet Pack No hombre Va a ser súper difícil esto A lo mejor luego deberíamos de jugarlo Con Plechito Con Ale Con Carlos Deja en los comentarios Si te gustaría que lo juguéramos con ellos Ok, dice que podemos elegir Entre varias dificultades Casual Experto Y Hardcore ¡Uy! Yo digo que ya jugamos bastante bien Entonces vamos a intentar jugarlo A nivel experto Este es como mi base Dice que voy a poder ir colgando aquí Las cosas que nos tienen los zombies Y dice que matar zombies Te va a dar acceso A diferentes armas ¡Uy! Dice que a lo mejor Podemos conseguir vehículos Eso va a estar muy cool, ¿eh? Vamos a ponernos el arco Y pues yo creo que vamos a salirnos a pelear ¡Uy! Dice que tengo que encontrar partes ¿Qué pasó? ¡Aaah! Ok, ahí tengo que encontrar las partes del coche Para poder desbloquearlo Y hay cada elemento en diferentes partes Y supongo que nos van a salir Muchísimas hordas de zombies Entonces a ver si lo logramos A ver, aquí están las llantas ¿Cómo las agarro? Ok, les doy click derecho Y ya las agarro Eso está cool ¡Oh! ¡Ahí hay uno! Vamos a dispararle ¡Toma cabezón! ¡No! ¡Ay! Uy, no me atacó Este baboso sí me ataca ¡Aaah! Uy, lo maté Lo maté y ni siquiera sé cómo Dice que me dieron una estatua Una estatua de oro Ok, aquí están las escaleritas Y ya tenemos gasolina ¡Uy! ¡Oh, no! Ese tiene un hacha Ese es como bombero Se van a acabar las flechas ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! Uy, sí le dimos Allá hay un hoyo ¿De ahí salen los zombies? No, hombre Esas cosas sí dan miedo, ¿eh? ¡Oh, qué asco es el que vomita! No, hombre Vamos a darle desde aquí Para que no nos ataque ¡Órale, órale! ¡Ey! ¡Este no avisó! Ya no tengo flechas ¡Ya no tengo flechas! ¡Aaah! Sigue vivos aunque los tires Ese que vomita Sí me da asco Ve, ve nomás Ya me envenenó ¿Para qué lo puse en difícil? ¡Oh, no! ¿Pero las llantas ya las había agarrado? Pues ni modo Las agarro otra vez ¡Ese es un chef! ¡Como si el Betty es chef! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Lo logramos, lo logramos No te tengo miedo Zombie con una patita Y es que lo tiras Y sigue atacando No, hombre Esas cosas sí dan miedo ¡Ya, ya, ya! Y aquí debe de haber otra cosa ¡No! ¡Me caí! Uy, pero ya tenemos el motor Fue una bajada bastante salvaje Pero creo que funcionó No, 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 no ¡Ey! ¡Ese controla las abejitas! ¡Aléjense de mí! ¡Aaah! ¡No, no, no! Ya me llegaron mal ¡Aaah! Voy a poner una torreta ¡Una torreta! ¡Órale, sí! ¡Ahora sí! ¡No trae nada! ¡No trae nada! Mi super torreta me defiende Si le pego, ¿no la puedo quitar? ¡No! Solo puedo poner una ¡Uy, sí le dio! ¡No! ¡Ya no está! Yo pensé que era infinita ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo subir! ¡No, no, no, no! A ver, pistolita, pistolita ¡Órale, órale, órale, órale! ¡No trae nada! ¡No trae nada! ¡Uy, ven nomás! ¡Ven nomás! Si no fuera por estas pistolitas Ahí habría quedado, ¿eh? ¡Uy, tengo que comer carne podrida! ¡Ni modo! ¡Es lo único que tenemos! Creo que ya tenemos Todas las partes del coche, ¿no? O acá abajo hay más cosas Me da miedo bajar ¡Ese ya viene bien crazy! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Aaah! Mira, vamos a agarrar la carnita ¡Y nos vamos corriendo! ¡Córrele, córrele, córrele! Vamos a gastarnos Nuestra última torretita aquí ¡Órale, órale, órale! No trae nada Yo peleo también con la manita ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Es que son demasiados! ¡Mi pistolita no va a poder con todos! No, hombre La pistolita no pudo con todos Ya valí, ya valí No tengo ni siquiera una espadita ¡Los voy a tirar! ¡Los voy a tirar! ¡Déjenme en paz, por favor! No, es que ve Te atacan bien agresivos Ese tiene un hacha ¡No! ¡Me mordió! A ver si no me convierto en zombie ¡Yiii! No les tengo miedo El poder del señor ovejo Me hace más potente que ustedes Mira, este llega con una patita ¡Pobrecito! Nadie le avisó Que al magnum no se le ataca Creo que ya agarré todas las partes Ese de allá ya lo agarré Este de aquí también ¿Aquí o no? A lo mejor tengo que agarrar las piezas otra vez Porque no sé A lo mejor se glitcheó ¡No, no, no! ¡No me ataquen! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo subir! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que muerden bien feo ¡Muerden bien feo! ¡Ay! ¡Con razón! Aquí está la puerta Ya déjenme salir ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ayuda! ¡No, no, 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 no! ¡Me estoy poniendo el mapa! ¡Respeta! ¿Dónde me voy a esconder? Tengo que esconderme para pensar bien ¿Qué voy a hacer? ¡No, no, 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 no! Me caí, me caí, me caí, me caí Me caí y ya me vieron ¡Me caí y ya me vieron! Creo que el lugar a salvo Aquí arriba Yo siento que aquí arriba es seguro Aquí estoy a salvo A ver, ¿qué vamos a hacer Para poder salir de aquí? Que el plano dice que estoy aquí ¿Pero eso de qué me sirve? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! No, no, no Es que esto es imposible de pasar ¿Cómo esperan que pase esto Si ni siquiera me dejan salir? Estoy viendo y no veo ¡Estoy viendo y no veo! ¡Ya! ¡Son demasiados! Me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar ¡Son demasiados, son demasiados! ¡Oh, no! ¿Por qué estoy jugando a este mapa tan difícil? Déjenme salir de aquí ¡Ayuda! Es que ni siquiera sé por dónde tengo que salir Estoy bien noob ¡Oh, y a lo mejor me tengo que subir a la máquina esta! Sí, porque se ve que ahí tiene como que algo de redstone ¡Ya, ya, 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 ya! Es que ve, te atacan por todos lados ¡Órale, órale! ¡Ey, no los mató! ¡Esos resisten demasiado! ¡Ya, ya, 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 ya! Contrólate empresarial Ya estoy bien perdido A lo mejor tengo que subir ahí Ahí se ve que hay como unos edificios y unas escaleras ¡Ey, ese avienta cos! ¡Avienta dinamita! ¡Ese avienta dinamita! ¡No, hombre! No, 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 no Mejor yo me quedo aquí escondido Gracias a todos Me quedo aquí en el bañito ¡Ja, ja! Uy, no puedo romper ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se metieron todos! No me dejan salir No me dejan salir Ya valí, ya valí, ya valí No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí ¡No me dejan salir! Me comieron vivo ¡Yiii! A ver, vamos a intentarlo otra vez No nos vamos a rendir Dice que tengo que reparar el coche ¡Con razón! ¡Es el coche que está ahí en medio! A ver, ahí está Estas se las vamos a poner ahí Ok, ok Es que no había entendido No puse atención Ahí está, ahí está, ahí está Ya tenemos la gasolina Ya tiene gasolina Vamos por el motor Y por último van a ser los piquitos del fondo Ahí está Motor, ya lo tenemos ¡No lo agarré! ¡No lo agarré, Jesse! ¡Ya me está pegando! ¡Órale, baboso! Te pego con mi flechita Y ahora vámonos por el último Ya tiene motor el coche Ahora sí Solo falta una cosa Y ya estamos listos para salir de aquí ¡Órale, órale, a golpes con el arco! No tengo nada más Así que con esto va a ser suficiente Son unos noobs Son unos noobs Rápido, antes de que salgan Y los piquitos ¡Listo, ya! ¡Rápido, rápido, rápido! Ya casi lo logramos ¡No! Ahí está, ahora sí Ahora sí tengo un cochecito Ahora cómo le van a hacer Vámonos a máxima velocidad Vamos a romper la puerta ¡Woo! Logramos escapar ¡Órale, a la viejita! A las viejitas zombie ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Ya me atoré! Ahí se queda el coche Ni modo, ni modo Hay que correr, hay que correr No, hombre, pero está bien No me puede pegar ni una ¡Órale, no! ¡Órale, no! Se me hace que es inmortal Lo mató el otro Yo me voy a ir corriendo Porque ese se ve que sí es bien agresivo A ver, vamos a meternos al circo Yo creo que esta es la peor idea Que estamos teniendo Dice que le dispare la cuerda ¡Uy! Ya abrimos la puerta A ver qué hay acá Ok, dice que tenemos que matar Al elefante zombie Para rescatar al changuito ¡Oh, no! ¡Oh, no! Allá hay fuego ¿Qué? Yo pensé que eso lo iba a hacer al elefante Encima tiene otro zombie arriba No, hombre, ya valí Ni siquiera tengo armas Ah, pero es que puede ser Que se paren en esos lugares Y le tiro encima las cosas ¡No! ¡Hay payaso zombie! ¡Ah! Ahí está, ya se paró ahí ¡Órale, órale! ¡Woo! Ya le hicimos daño ¡Wow! ¡Qué asco vomita! ¡Órale, órale! ¡Muéranse, muéranse, muéranse! ¡Ah! Ya se paró ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ya le bajamos más ¡Órale, explota, explota! Vamos a aventarles piedras Mira, es que las piedras Sí los dejan tontos Los dejan tontos Y con esto ya les pegas A lo mejor debí de haberme ido A otra clase que fuera más fácil Esto está bastante con... ¡Ah! ¡Ah! Claro, este les hace daño A ver, una piedra Ya está ahí ¡Toma! ¡Woo! ¡Uy! ¡Qué asco! No, hombre, esas cosas te envenenan ¿Está envenenado o qué está pasando aquí? ¡No! ¡Me están aventando cosas! ¡Toma! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Órale, niño cabezón! Odio a esos que te avientan cosas Pateándote, no se vale ¡Ahí está! ¡Vecivos al elefante! ¡Liberamos al changuito! ¡Woo! Dice que le tengo que dar una banana Para que sea mi amigo Una bananita ¡Oh! Dice que me va a seguir Y que me va a ayudar ¡Uh! Ya tenemos una mascotita Vente para acá ¡Ve! Está bien bonito Vele la carita Tiene los ojitos como el señor ovejo Pero al revés Entonces nos tocan otros dos jefes más Y creo que podemos pasar esto ¡Oh! Se agarra a bananazos al payaso Ese sí es un changuito valiente Ve nomás Es un changuito jefe Me pregunto si el changuito También se subirá al coche ¡Oh! Es un señor niño cabezón ¡Órale! Yo los atropello Ese ya ni tiene cabeza Y le volvió a crecer ¿Qué está pasando aquí? Changuito vámonos de aquí No me está gustando nada esto A ver vamos a seguir la ciudad ¡La la 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 la! Mira aquí cubitos de slime Uy aquí hay otra Otra misión ¡Oh! Ese tiene un cochecito ¡Órale! 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 ¿Dónde quedó mi changuito? No me digas que mi changuito ya fue Se me hace que sí ¿Eh? Changuito ya fue ¡Mira la carita en la carita! ¡Uy! Es un repartidor de pizza zombie Ahora sí changuito vámonos Pero es que ya hay otra misión Ni modo Tiene que ser por ahí A ver Yo digo que nos metemos por acá changuito Y ponemos este hacia allá Y ahora sí Ahora sí ya me los cacheté a todos ¡Uy! ¡No! Changuito ayúdame Ve nomás Ya llevamos casi 100 zombies ¿Qué es eso? Es un zombie volador Ve nomás ¿Qué es esa cosa? ¡No! ¡No! ¡Órale! ¡Oh! Ya llevó 100 kills No trae nada ¡No! ¡No! ¡Ese es el de las bombas! Me van a matar Me van a matar Me van a matar Come 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 Me mató el que vomita Ok aparecimos aquí Me dieron esto Y esto Ya tengo dos patitas Del zombie de oro ¡Uy! Uno de los especiales Es el changuito Mire si le picamos aquí Nos sale nuestro super coche Pues ni modo Vámonos en el coche ¡Uy! El coche sube las escaleras Oh no No puedo pasar ahí con el coche Ah no Sí puedo Sí puedo ¡Uy! A ver ya estamos aquí En lo radioactivo Vámonos de una vez Ese tiene un traje Antirradioactivo Yo creo que si me toca Me hace daño A ver ¿Qué hay aquí? Creo que hay otra misión Ok dice que mate al científico Tengo que vencer al científico zombie Tengo que desactivar los generadores Y así lo puedo vencer ¿Pero cómo le voy a hacer? ¿Con qué los voy a destruir? Es que ve como que sube una barrera de energía Y yo creo que no me van a dejar salir de aquí ¿Qué clase de científico es ese? Ve nomás Es un científico mutante ¿Cómo los desactivo? ¿Así? Sí, sí, sí Vamos a desactivarlos todos antes Porque yo creo que no le voy a poder hacer daño Hasta que los desactive ¡Órale baboso! ¡Ay ve nomás cómo se avienta! Uso un zombie golem No, 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 no ¿Y esto qué? ¿Suelta radiación o qué? No hombre Los tengo que quitar Y luego los tengo que poner otra vez Porque si no No le puedo hacer nada de daño Esto está demasiado difícil Para mi pequeña habilidad De magnum pequeño Vamos a utilizar esta rebanadora ¡Órale sí! ¡Toma! ¡No hombre! No le hizo nada de daño ¡Ya déjenme en paz! Hoy sí la atiné con eso Uy no, tengo que tirarlas Tengo que tirarlas Porque si no se va a poner muy difícil esto ¡Ah! Uy puedo poner de las barbecues Sí es cierto Ahí está Ya comí Ya comí ¡Uy un matamoscas! Les pego con el matamoscas ¡Baboso! Es que velo nomás Vele sacar esa cosa ¿Cómo no te va a dar miedo? Sí está fea, ¿eh? Ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Uno, dos, tres Una de estas Otra de estas Y ahora con la matamoscas Toma, toma, toma Con el matamoscas Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, no Eres no, eres no, eres no Eres no Uy, se hizo radiactivo otra vez Nos tienen muchas flechas Ok, con las flechas puedo hacer mucho ¿Desactivas? No, pero dale Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, dale ese, dale ese En la cabecita, en la cabecita ¡No! Casi me atropella ¿Qué le pasa? Uy, ya valieron Tengo la ollita Con la ollita me los voy a agarrar a sartenazos Uy, ya sé Le voy a llenar de estos aquí alrededor Vamos a desactivarlo Y va a valer cake Ve nomás, ve nomás, ve nomás El daño que le vamos a hacer Ve nomás No saben ni por dónde le pegan ¡Órale, baboso! Ya casi, ya casi, ya casi Antes de que se ponga el escudo ¡Otra vez! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! Casi lo logramos Órale, mira Vamos a hacerle la trampa otra vez Tres de esos ahí Y ya no va a vivir para contarlo Siempre que tengas hambre Hazte un barbecue ¡Ah! No me había dado cuenta que faltó este ¡No, no, 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 no! Hasta ahora sí, baboso Ya caíste ¡Ah! Lo logramos Uy, a ver ¿Qué nos van a regalar? ¿Qué es eso? ¡Ah! Eh, a ver Contrólate Te pego con el matamoscas Toma ¿Se glitchó esto o por qué no me dio nada? Pues ya no entendí Vamos a continuar aquí Con el último jefe Que yo creo que es el de la Casa Blanca Que está por allá ¡Ey! ¡Ese es como un creeper! Uy, ese está horrible, ¿eh? Corre, 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 corre Ya nomás falta un jefe Me gusta que el coche se quede estacionado Donde lo dejas A ver, voy a ir primero de regreso a casa ¡Ay! ¡Aquí está el otro coche! No, pues ya tengo dos coches A ver, vámonos a hacer de una vez La última misión ¿Para qué nos vamos a casa Si lo podemos hacer de una vez? Mira, ya llevamos 159 zombies, ¿eh? No vamos tan mal ¡Ay! Aquí está mi amigo del bananito Mi changuito bonito Y vámonos a esta Que se ve como la Casa Blanca Y vámonos a pelear contra los zombies Mira, hasta está lleno de zombies militares De esas cosas sí dan miedo Mira, ese está feo Está bien feo ese Ella con la sartencita No, hombre, no es rival ¡Oh, no! ¡Zombie volador! ¡No le di! Está bien difícil matar a ese ¡Ey! Ese es como del servicio secreto ¡Ey! ¡Tiene un láser! ¡Tiene un láser! ¿Cómo querían que matara a ese si tiene láser? Uy, aquí está la misión, ¿eh? ¡Oh, no! Tenemos que vencer al alcalde A ver cómo se ve ¡Ven nomás! ¡Te aventó el escritorio! ¡Uy, no! ¡Y tiene un brazo robótico! Voy a poner muchos barbecues Vamos a poner muchos de estos aquí por el barbecue Y aquí vamos a estar a salvo ¡Ey, no! ¡Déjenme comer barbecue! ¡Me van a matar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me puso un gigante asesino mutante nivel 10 ¡No, no, 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 no! El daño, el daño Está impresionante ¡El daño está impresionante! De estas, de estas, de estas, de estas ¡Órale, órale, 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 órale! ¡No! ¡Convierte el piso en magma! ¡Uy, ya valieron! ¡Ya valieron! ¡Tengo 10 de estas! ¡Lléguenle, babosos! Vamos a pegarle, vamos a pegarle ¡Órale, órale, órale, órale! Con el matamos No, hombre, hace demasiado daño Ve nomás la cantidad de cosas que nos están dando ¡Uy, sí, sí, sí! Esto me gusta, esto me gusta 14 de estas Ahí está, es la trampa mortal Y luego de estas, 4 Y ahora con el arco le damos en la cabezota Por baboso No le estoy bajando nada, ¿eh? No le hago nada de daño Pero nada Se me hace que todo el daño se le ha hecho el changuito Y yo no he hecho nada No, 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 yo me escondo aquí atrás Yo me escondo aquí atrás Y estos se los cachetean Solo necesito mi... Mi matamoscas ¡Órale, órale, órale, órale! No trae nada, no trae nada, no trae nada ¡Uy, es el piso magma! ¡Órale, con el matamoscas! ¡No traes nada! Es que tengo que estar viendo al juego Y luego estar viendo mi vida Porque... ¡Si no me va a plasta! Está muy difícil Está muy difícil vencer a ese Es que no tenía esa Esa mejora no la tenía Por eso no me salía Pero ahorita que ya la tengo No, hombre Los voy a destruir Y los voy a deshacer Vamos por ese alcalde zombie ¡Oy, ve la mochilota que traigo! Está súper cool ¡Oye, los electrocuta! Eso está muy potente, ¿eh? Es el magnum potente eléctrico Ahora sí, ya estoy listo para ti Espérate, no estoy listo No me puse las cosas como van No me puse las cosas como van ¡Ah! Mira, mira, ve nomás Ve nomás La cantidad de daño que le estoy haciendo ¡No, no, no! Ahí quema, ahí quema, ahí quema, ahí quema, ahí quema Le aventamos ese Le disparamos, le disparamos Corremos por nuestras vidas Como todos los jefes que somos Esa estrategia, esa estrategia Mira, solo hay que caminar aquí en círculos Y él solito se va a hacer daño ¡Es que de un golpe te baja muchísimo! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Ah! No me hagan daño, no me hagan daño Ahí está Solo tengo que hacer que camine por estas ¡Oh, no! ¡Está pidiendo ayuda! ¡Es un tramposo! No, hombre Me está trayendo un helicóptero y una jaula Así como quieren Esto está imposible, de verdad Ey, ¿a dónde va? Tengo que hacer que le dispare sus propias cadenas Baboso, atácame acá No, 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 es que estos siguen haciendo daño, se me olvida Con estas, con estas lo vamos a lograr Mira, atácame aquí, 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 aquí Usa tu rayito, usa tu rayito aquí Ahí está, le tenemos que tirar otras dos cuerdas más y ya lo logramos Uy, atácame, atácame Señor alcalde zombie Oye, para ser un zombie es bastante inteligente, ¿eh? Hacia acá, hacia acá, ahí está el baboso, ya las tiró Uy, ¿qué le pasa? Uy, le cayó encima Uy, ya lo vencimos Uy, ¿qué es esto? Nos dieron un cohete A ver, vamos a salirnos de aquí Para poder utilizar nuestro cohete A ver qué tanto daño hace Es más, de una vez Oh, wow, ve la cantidad de daño que hace Lo que me gusta de esto es que es infinito, ¿eh? Ve nomás ese daño No, hombre, así hasta yo Uy, nos dieron una moto Uy, esta va mucho más rápido, ¿eh? Se ve súper cool el pequeño Magnum en su super moto Ahora sí, ahora de utilizar nuestro cohete Toma Ve, maté de dos al gigantote Bueno, hasta aquí le vamos a dejar Estuvo súper cool poder vencer a todos esos tipos de zombies extraños Conseguimos nuestro coche Nuestro super cohete Y nuestra mochila que los electrocuta Deja en los comentarios si te gustaría que jugara más mapas como este Y si te gustaría que lo jugara con mis amigos No se te olvide suscribirte Y nos vemos a la próxima ¡Miau!